La comunidad de Butú rindió homenaje a las glorias navales en un nubulado día viernes 20 de mayo, donde como ya es tradicional, la población de la localidad se reunió en plaza de armas en este acto cívico que conmemora los 137 años del combate naval de Iquique, que se ha convertido en una fiesta para la zona norte, como lo señalan tanto autoridades como los propios asistentes. Un acto cívico que tuvo alocuciones, dramatizaciones, poesía y bailes típicos, deleitaron a los presentes que presenciaron la impecable participación de los distintos niveles pertenecientes al Liceo Rural de Butú. Es un trabajo en pleno que lo constituyen toda la comunidad educativa, todos los actores. Los papás se han preocupado bastante de la presentación de sus niños, los trajes, las monitoras de folclor, que ellas mismas hacen los vestuarios. O sea, aquí no podemos decir no hay recursos, los recursos se generan. Ellas mismas hacen sus trajes. La profesora teniendo una enfermedad, yo lo lamento, excelente profesora en cuanto al teatro, ustedes pudieron ver y los chiquititos salieron adelante. De verdad, estoy muy orgullosa de mi establecimiento, de pertenecer a él y gracias les digo a todos mis alumnos que se presentaron excelentes y los profesores a toda la comunidad. Luego del acto encajonó la banda del Liceo de Constitución Amador Rebeco Vistoso, la que con los zones marciales acompañó el desfile de las distintas delegaciones del Liceo de la localidad, quienes desde los más pequeños hasta los cursos superiores rindieron homenaje a los héroes de Iquique. ¡Gracias! En la ocasión, a diferencia de años anteriores, se destacó que los animadores anunciaran a las delegaciones de enseñanza media con sus especialidades de técnico mecánico automotriz y la de turismo, incorporada recientemente. Me tocó la fibra, estimado. Sí, sonó bonito. Sonó bonito porque es una meta que planteó nuestro alcalde y que hemos cumplido muy bien con el apoyo de todos. Sonó bonito, mecánica, automotriz y hotelería y turismo. El mensaje entonces para la comunidad educativa es que siga participando, que siga integrando hacia la comunidad porque este es un colegio de la comunidad, es una familia. Y esta fue una fiesta en la comunidad, así es que felicitarlo y que continuemos destacándonos y haciendo educación cívica también, porque esto debe entrar en el ámbito de la educación cívica. Asistieron a autoridades civiles y militares las que respaldaron el trabajo y esfuerzo de la comunidad educativa, principalmente de los más pequeños, que se lucieron en sus diversas presentaciones. La primera autoridad, Carlos Valenzuela Gajardo, enfatizó el valor que esta tradición en Putú se mantenga, felicitando el esfuerzo de todos quienes participaron. Sí, una impecable presentación, un bonito desfile, un homenaje al héroe Arturo Prate, impecable de los alumnos de toda la comunidad educativa del Liceo de Putú. Así que solo agradecer, agradecerle a Dios también por permitirnos, por dar que el clima nos acompañara. Y nada, solo reiterar mis felicitaciones a toda la comunidad educativa de Putú por esta impecable presentación en homenaje a la gloria naval. Así que como siempre, Putú se destaca en este tipo de actividades por su solemnidad, por el orden y por el respeto a lo que son las tradiciones patrias. Además, asistieron los consejeros de la comuna, quienes solo tuvieron palabras de felicitación a la comunidad educativa por el esfuerzo y por conservar las tradiciones. La verdad que nuevamente el Liceo de Putú pone la nota alta en esta ceremonia. La verdad que yo siempre he señalado, los sectores rurales, entre comillas, muchas veces tienen mucho más educación civil que la propia urbanidad, por así decirlo. La verdad que contento también porque el clima nos ayudó. La verdad que en esta administración ha habido pocas posibilidades de celebrar esta fecha y sus desfiles porque no nos acompañaba el tiempo. Pero hoy día nos acompañó y hasta donde tenemos entendido mañana en constitución también nos acompañará. Así que yo feliz de estar compartiendo nuevamente acá en el Liceo de Putú mis felicitaciones para toda la comunidad educativa, para la dirección, asistentes de la educación, auxiliares, alumnos, apoderados y todos los que hacen de esto una gran familia. Así que mis felicitaciones para ellos, por la educación cívica, por los niños, por los bailes, por el folclor y a la larga por todas las raíces que ellos tienen tan bien inculcadas. Así que un saludo para todos ellos. Sí, bueno, siempre Putú nos tiene acostumbrados a celebrar como corresponde estas actividades que son tan memorables para nuestro país. Así que, bueno, felicitaciones a todos los organizadores de este desfile y, por supuesto, como concejal, siempre comprometidos para poder acompañarlos y apreciar el trabajo que realizan. Y, bueno, nos dieron pauta de lo que realizan todos los años y, por supuesto, seguiremos acompañando y viniendo a este tipo de actividades. Bueno, para mí es un honor como mujer, ¿no es cierto? Me gusta venir. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no es como mujer? Porque los dos colegios de aquí de Contribución que están en manos de mujeres de hace mucho tiempo, el rendimiento es muy bueno. Y eso es importante. Este colegio aumentó su matrícula, ¿no es cierto? Y eso se ve, está bien, porque me gusta ver los niños patrióticamente, es muy bonito. Los felicito, felicito a Ciudanelli por el trabajo que tiene, el grupo de profesores, todo muy perfecto, todos los años ha sido muy buena ver su presentación. Bueno, pero el Putú no es novedad, el Putú siempre se ha organizado bien. El año pasado también lo hicieron muy bien, ahora los niños son adorables. Y la memoria de la niñita que recitó, la verdad que yo creí que no iba a ser capaz de algo tan largo. Precioso, Putú precioso. Nosotros, que hemos sido el sector norte del río Maule, yo me siento putucano, la verdad, y vengo feliz acá. Llegué un poco tarde porque teníamos una reunión importante en Constitución, pero feliz de acompañar a Putú, a sus estudiantes y a su gente y estar celebrando un nuevo 21 de mayo más. Fíjate que me puse, me tiré la mano en el bolsillo y encontré el programa el año pasado, o sea, no me ponía estas chaquetas del año pasado. Así que, muchas gracias. La verdad que ahora ya nos vamos a una actividad que tenemos, la Capitanía de Puerto, en un ratito más. Se genera un sentimiento tan especial ver la emotividad de los niños, el espíritu cívico que hay, por supuesto, desde la docencia, desde inculcar los mejores valores de nuestro espíritu republicano nacional. Hoy día estamos festejando las glorias navales en este mes tan importante, en este 21 de mayo que se nos viene encima. Y la verdad que Constitución debe sentirse orgulloso de la comunidad que tiene, rural encabezado principalmente por la zona norte, bien digo, por Putú, que hoy día está haciendo una labor maravillosa, fortaleciendo sus valores cívicos y demostrándonos que se pueden hacer cosas preciosas también en el mundo rural. Hoy día muy contento, muy emocionado con todo el desarrollo de la actividad, con el trabajo de sobre todo los chiquititos que hacen presentaciones artísticas, que tienen la oportunidad de mostrarnos que también ellos tienen un sentimiento muy especial por todos estos actos cívicos que son tan importantes para nuestra vida republicana, para nuestro país, para cada una de las personas que tenemos, por supuesto, la nacionalidad orgullosamente chilena. De esta forma, Putú cumplió un año más con el tradicional acto y desfile en homenaje a los héroes de Iquique, donde ya es tradicional su orden y solemnidad. ¡Gracias!